Es calamarca Ahí está la cantada, señoras y señores Empate de los primos Sí, sí, sí ¡Eso! 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 Me quieres sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Y un día vas a tocar por el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Y un día vas a tocar por el daño que haces tú Esa mano me gusta el ritmo de la pelantana, ahí está Yo soy, Chayda, Gutiérrez Eso Echa paso, echa paso Cuidado con las llenas puntas, paixas ¡Qué bonito! ¡Qué poco tiempo dura nuestro amor, la ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti, me falta todo desde que tú me fuiste ¡Qué poco tiempo dura nuestro amor, la ilusión de tenerte entre mis brazos! Dime cómo podré vivir sin ti, me falta todo desde que tú me fuiste Dime cómo podré vivir sin ti, me falta todo desde que tú me fuiste Dime cómo podré vivir sin ti, me falta todo desde que tú me fuiste ¡Eso! ¡Eso! Que poco tiempo duró nuestro amor ¿Y dónde están los tíos, los familiares? ¡La bricha de cristiana! ¡Es el conteo de veganos! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Así se ve el sonido en la voz de la voz de esta vida! Solo me quiera llorar con los recuerdos Y los sueños que dejabas de mi corazón Y el fin del amor no era para mí Y que es solo una ilusión de esta vida Solo me quiera llorar con los recuerdos Y los sueños que dejabas de mi corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Gloria! 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 ¡Dismás! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Señores! ¡Estás durantadas! ¡Gloria! ¡Dismás! ¡A stuffing! ¡Isa! ¡A Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Este es el regalito de la universidad de Francisca Susi. Muchas gracias, muchas gracias. Palagroframatia del Pozo a Richard y Viviana. En el casario de corteo de regalos. ¡Alto! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. Y el tiempo me tomes yo, que te sigo. ¡Misa! Es por su visión. Han pasado los años, que sigo esperando. A veces dejo la puerta en plena abierta. Han pasado los años, que sigo esperando. Cuando despierto. Cuando despierto. Y nada más que su sueño. Han pasado los años, que sigo esperando. ¡Misa! 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 Estoy ansioso y curioso. por ver que cosas siempre tienen los regalos que cositas me lo pueden vender ok y y y y y y y ¡Gracias! 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 A ver cómo phaya ¿cómo phaya? ¡Tragedia! Y como dice Necesito decirte Me estás metiendo en el ojo Necesito saber de ti Porque no puedes decir Y como dice Corazón Y donde está la familia Y como bailan los flamantes pasos de 2023 Sui charivillera Ajá Busca y es que es que es que es que es que Alguien crece Y como dice Necesito decirte Hoy Ajá Que vivo solo en mi triste Hoy Y de ese momento de marchas Las horas no pasan en mi Necesito de tu calor Tres uñas no pasan de mí Necesito de tu amor Necesito de su tiempo Y te aguanto Así Necesito saber de ti ¿Por qué no puedo estar sin ti? Pensé Las horas me están matando Las horas me están matando Las horas me están matando Estoy llorando Muy lejos tú disfrutando Tres perros hoy cantando Carajo que estoy cansando Así Y como vuela, como vuela Esa es una escadita Así Viviana y Richard Viviana y Richard Y danza a los parrinos, los parrinos Besa Ay, qué rico Ando sufriendo, ven, 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 ven Estoy llorando Así Eso, mucha alegría, mucha alegría Para Sicardo y Viviana Eso, muchas felicidades, muchas ideas Y eso suena así Y eso es una escadita más Es un amor a ver ¿Y eso? ¿Dónde están Richard y Viviana? Felicidades, felicidades, salud, salud ¡Y comence! ¡Y comence! ¿Y cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Escas! 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 ¡Y comence! No te sigo Al cielo quiero a mirar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero a mirar Que te sigo queriendo Y el tiempo me convenció Te sigo amando Este es mi suerte ¡Ay, sí! Han pasado los años que sigo esperando, a veces dejo una puerta empregada. ¡Ay, sí! Han pasado los años que sigo esperando, cuando despierte, nada más es un sueño. ¡Ay, sí! Han pasado los años que generaron, a veces dejo con宣�. ¡Ay, sí! Han pasado los años que sigo amando mi vida. ¡Ay, sí! Han zosta... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y todos los años que siguen todavía, a veces de mirar yo. ¡Torrión, horria! Ay, si no quiero gritar, yo te sigo queriendo Y el tiempo me dé más luz, yo te sigo amando Esta es mi suerte, ay, si no quiero gritar Te sigo esperando A veces tengo una puerta en red abierta Los años te sigo esperando Y el tiempo me despierto Y nada más que seré Sí, 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 sí Ocho, 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 ocho Ocho, 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 ocho Y cómo baila, cómo baila Viviana Richard Veniste aquí enamorado Cuando yo la conocía Veniste en mi casa Y nuestra casa te espera Es así, vení, y está La miedo robando, le hago el hueso Cuando yo tenía mamá así Recorre todo está mi amor Mientras mis hijos y nuestras casantes ¿Qué te dicen? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿En la fiesta del niño joderoso? ¡Acao los callantes! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Huya! 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 ¡Woohoo! 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 ¡Y eso! ¡Ey! 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 ¡Muchas felicidades! A Cicciar y Viviana Aquí estamos con la turna Antada 2023 ¡Y eso! y como suena así hola a ver dónde está el chiquito dónde están los amantes obvios Richard y Viviana eso, eso chiquito eso a la bendita gracias también por confiarnos a la Unel Escobar y su esposa Maradita Susi eso, vale hermano dale vamos, bailele, bailele con Isai necesito felicitar hoy que vivo muy hoy, muy triste ajá y las horas lo pasan así ajá no me lastima así las horas no pasan en mí necesito de tu calor ayayayay como dice arichas el sol ya no me alumbra más ayayay mi vida es una tragedia y comenzar necesito decirte amor no me alumbra más me está matando el dolor ayayay necesito la vida necesito de tu calor porque no puedo estar sin ti ¿por qué no puedo estar sin ti? para ser ¿por qué no? ¿y cómo voy aigent una nariz? ay sí así 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 Es así, hay que arriesgar a la tumba andada, y como dice, necesito decirte hoy, que vivo muy muy triste, ajá, necesito decirte es por, que vivo solo y muy triste. Así, las horas no pasan en mí, necesito de tu calor, eso ya no me alumbra más, mi vida es una tragedia. Es así, hay que arriesgar a la tumba andada, y como dice, necesito decirte es por, que vivo muy triste, ajá, necesito decirte es por, que vivo solo y muy triste. Pasando las horas que van salvando, las horas que van pasando, las horas que van comiendo. Las horas que van salvando, las horas que van campando, las horas y a mi cacho. ¡Ay, ay, ay! ¡Colice! ¡Lizones! ¡Así! Muchísimas gracias Muchísimas gracias por nosotros de esta oportunidad continental a T Muchísimas gracias a nuestros amantes, novios Richard y Viviana Y gracias también por confiar a su a su primo, a Odirio Escobar que está en San Pablo, Brasil ¡Ese chupito! ¡Esa la vueltita! ¡Unito más! ¡Eso! ¡Caramba! ¡Ese flamante novio! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud, salud! ¡Eso! ¿Dónde están los aplausos? Muchísimas gracias Con nosotros será otra oportunidad Y muchísimas gracias Y chau, chau ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias a los padrinos civil! ¡Ahí estamos con Richard y Viviana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bis borderola hasta las bases! 2 ¡Muchas gracias! 2